No falta nada, onda, quiero que lleguemos ya a esos 1200 likes porque no falta nada Onda, cuando digo que no falta nada, no falta absolutamente nada Así que quiero que todo el mundo que esté ahora mismo en TikTok vaya a mi canal que es Chocoblocks Deje su like y doy esos 5 ganadores, que realmente van a ser otros 5 porque hemos llegado a la meta de suscriptores Así que va a haber 10 ganadores, chicos, va a haber 10 ganadores, así que... Gente, quiero que dejéis vuestro like ya Chicos, quiero que dejéis vuestro like, un saludo para Chloe A full, sí, la verdad es que sí, onda, a full estoy Chloe, gracias, de verdad, te mando un beso, mil, mil gracias Pero sí, estamos a full, la verdad es que al menos bastante a full sí que estamos Alguien me puso, ponte a trabajar, ponte a trabajar me dijo, bro Ridículo Un saludo, hostia gente, estoy muy bardero últimamente Estoy muy bardero Dice holadano, pues si no la tiene competencia Perdón por esto últimamente, nada que ver, este año nuevo libro, hace unos días cumplí 1300 días Mili, te mando un beso, me disto que ya sea época de shows On fire Seguro tenía, pero es que me da igual la edad que tenga, es que a lo que me refiero es un... Si esto no lo considera, sí A ver, bro Yo hago lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta ¿Qué quieres que te diga? Si no lo consideras un trabajo, pues es cosa tuya No sé Amigo, como búscate una vida No, no, yo soy... Chicos, a mí me dejan... A mí me dejan sin Evelyn y... Y me... Y me... Y... Y... Y ya está, ¿sabes? Onda, se me va lo family friendly Te admiro muchísimo Chloe, mil gracias, te mando un beso Vive Stray Kids, me ponen por aquí Pues vive Stray Kids Nada, a mí no me da bronca A mí lo que... A mí me hace gracia Porque es como, bro Yo he estado trabajando antes de estar en YouTube He estado estudiando psicología Y me viene y me dice Buscate un trabajo Y es como, bro Onda, cuando... Esta es frase muy de padre Pero cuando él ha ido Yo he ido, he vuelto He ido y he vuelto otra vez No, no, no Ya está, ya está, ya está Igual te quiero mucho, bro No sé quién eres Pero te mando un saludo Eh... Eh... Gente, voy a dar Robux